En realidad es una proyección del año 2020 que va a culminar ahora en el 2021 y justamente es para el grupo prioritario. El grupo prioritario es séptimo grado, quinto y sexto año de secundaria. Entonces, terminan su ciclo estos niños en un primer momento hasta el 12 de marzo. Ellos tienen en este año esa particularidad de hacer y ocasionalmente la presencialidad en forma de burbuja. Es decir, no todos los niños de séptimo grado asisten en el mismo día, sino que va siendo secuenciado. En todo caso, hay subgrupos de alumnos que están atendidos por diferentes docentes con un horario que tiene que ver con un primer momento de clases y después tiene actividades lúdicas de 30 minutos y nuevamente regresan a clases. Karina, ¿cómo se ha establecido que chicos concurren y que chicos no concurren? Bueno, nosotros tenemos, va y vienen todos los niños. Lo hemos reunido en aulas burbuja de nueve alumnos, nueve alumnos, porque nosotros aparte de que tenemos que tener la seguridad, el cuidado sanitario, lo pedagógico, que uno ahí tiene un contacto más personalizado con los alumnos, donde uno puede evacuar un montón de dudas y porque ya venimos desde un proyecto de intensificación pedagógica que es lo que se prolonga desde el año pasado. O sea, los niños continúan con su proyecto educativo. Estos chicos de aula burbuja van rotando, son dos aulas burbujas por día, lunes, miércoles y viernes, eso, un grupo, y en las otras dos burbujas concurren los martes y jueves. A la próxima semana alternan los días y ellos pueden tener todos los espacios curriculares que están propuestos y sincronizados para el respecto. ¿Hay contenido nuevo que se imparte? ¿Hay contenido que no se llegó a brindar el año pasado? ¿Hay reafirmación de contenido que estaba dentro de la currícula? Sí, se va adecuando, se va adecuando los contenidos, incluso hay continuación, continuación del desarrollo de los contenidos, y justamente es para realizar un ajuste para poderlos organizar en lo que significa séptimo grado, la culminación de séptimo grado. Esto se extiende hasta el 12, el 15 comienzan con el nuevo ciclo electivo. El 15 comienza con el inicio del nuevo ciclo electivo. ¿Y ahí sí ya vendrían los nuevos alumnos? Todos los alumnos inscritos en la matrícula para el 2021. ¿Todos vienen? Eso todavía no tenemos especificaciones. Vemos, se cree que va a ser el pronóstico de tener también aulas burbujas, de que sean quizás una semana de presencialidad y una semana en casa. O sea, buscando un tiempo sincrónico y asincrónico de las actividades donde las señas van a tener que ajustar con dispositivos que sean en soporte papel, cartillas en la casa, los cuadernillos que van a emitir desde el Ministerio de Educación. Así que, bueno, eso está todavía en espera, digamos, de comunicación oficial, pero es lo que estamos previendo. Inclusive esta etapa a nosotros nos sirve para aprobar el protocolo, para ver cómo estamos, cómo vamos puliendo al tener menos alumnos y después recibir mucho más. O sea, nos da la idea de cómo va a ser vivida la escuela, la nueva escuela. Y los alumnos, ¿cómo toman esta nueva normalidad? Sí, están ahí como algo nuevo, muy nuevo, asombrados, y sobre todo todos estamos trabajando para el cuidado, ¿no? Entonces ellos también están tomando ese sentido del cuidado dentro de la escuela. Los recreos, por ejemplo, son también más bien silenciosos, porque hablan en voz baja, bueno, están bien, digamos. Son poquitos ahora. Son poquitos ahora, es verdad. Es lo que pasa el químico. Sí, es cierto, eso es cierto. Va a ser bastante difícil. La última. ¿Y los docentes, cómo toman estas nuevas normalidades? Donde, digo, recaen mayor responsabilidad sobre ustedes. Ahora no solo en la formación educativa, sino también en el cuidado sanitario. Y nuestros docentes, bueno, ya estuvimos en la experiencia del año pasado, que fue desde la virtualidad. Lo toman con mucha alegría por tener esa presencialidad, aunque sea con los niños, tener un contacto con los niños. Para ellos va a ser un desafío nuevo de reacomodación, de tenernos paciencia, tanto los docentes, las familias, porque es un transitar que vamos a aprender juntos. Ya sea los papás, los seños, los alumnos, va a ser un mutuo acompañamiento. Pero sí con la alegría de tener ese contacto, de podernos mirar, de podernos sentir, aunque con distanciamiento, pero es otra manera, otra calidad de transmisión del conocimiento. ¿La cantidad de inscriptos para el ciclo lectivo 2021 se mantiene en parámetros normales? Sí, 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 prácticamente igual. Igual que el año pasado, quizás ya tuvimos otras inscripciones nuevas, pero aumentó un poquito nomás, pero estamos en los mismos parámetros. ¿Alrededor de? 300. 300. 300. Bien.